Y ahora vamos a Sevilla, en España, y preguntamos al analista internacional Alberto Miranda. Saludos, señor Miranda. ¿Qué significa el plan anunciado por el Partido Popular sobre realizar una propuesta a la consulta soberanista de más, que será que el oficialismo siente temor? Bueno, desde mi punto de vista, el oficialismo, es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista, no sienten temor en absoluto. Todo este falso debate sobre una consulta soberanista no es más que una cortina de humo, urdida por los partidos de la burguesía catalana como Convergencia y Unión, para evitar que la gente piense cuál es realmente el problema que padecen, que se llama capitalismo. Si este debate fuese sincero, si realmente se le quisiera preguntar a los catalanes sobre el debate que están poniendo encima de la mesa, la pregunta para esta consulta debería ser ¿Quién prefiere usted que le robe, la burguesía española o la burguesía catalana? Artur Mas o Convergencia y Unión no son más que representantes políticos de las grandes empresas catalanas. De hecho, Convergencia y Unión o el propio Partido Nacionalista Vasco ha pactado en infinidad de ocasiones con el Partido Popular cuando éste lo ha necesitado. Y lo que han pactado han sido políticas que para lo que han servido es para aumentar el nivel de pobreza del conjunto de los españoles. Ha sido vergonzoso para todos los catalanes, para el conjunto de España, además, ver a Artur Mas en el mes de noviembre visitando la ciudad hija de Jerusalén de la mano de las autoridades israelíes, ninguneando y avalando con su presencia de la ocupación palestina. Porque no nos equivoquemos, Artur Mas no es más que un burgués que aprovecha este debate soberanista para sus propios intereses políticos. Y en eso está también el Partido Popular, intentar aprovechar este debate para beneficiar a ese partido que en Cataluña tiene bastante poca fuerza, que se llama Partido Popular. Sí, señor Miranda, ¿qué resultado tendrá en su opinión la iniciativa anunciada por el Partido Popular? Bueno, yo entiendo que el Partido Popular lo que está haciendo es entrar en ese juego en el que Convergencia y Unión se siente cómoda. Ellos se quieren erguir, ellos quiero decir, el Partido Popular, se quieren erguir como los únicos valedores de la unidad de España frente a los planteamientos rupturistas de la burguesía catalana. Y lo que pretenden es dividir a la sociedad de Cataluña entre los que están a favor de la autodeterminación, avalados por Convergencia y Unión, y los que están en contra, apoyados por el Partido Popular. Realmente, si este debate llega a fraguar, habrán conseguido su objetivo, que es sacar de la cabeza del pueblo catalán la lucha de clases, lo que realmente marca las políticas de un país, que es la propiedad pública o privada de los medios de producción, es decir, que gobierne el pueblo o que gobiernen las grandes empresas. De nada sirve, bajo mi punto de vista, un gobierno catalán independiente, si es igual de capitalista que el gobierno español, cómo de nada sirve para los intereses de los trabajadores catalanes un gobierno español representado por el PP o por el PSOE, si ese gobierno sigue estando controlado por los grandes empresarios del país. Esta cortina de humo, como dije antes, solo sirve para cubrir con un velo el verdadero problema de los trabajadores. Y mucho más le convendría al pueblo catalán, bajo mi humilde punto de vista, levantarse para escuchar sus cadenas y seguirlas, para ver que los capitalistas no tienen patria y que solo quitándose ese yugo, solo quitándose esas cadenas, podrán alcanzar esa libertad que quieren conseguir con esta propuesta. Muchísimas gracias, señor Miranda, por los comentarios y por habernos dedicado su tiempo. Feliz jornada y hasta la próxima conexión. Feliz jornada y hasta la próxima conexión.